Este 28 de octubre se celebra el Día del Funcionario Municipal y como tal es importante también hacer un alto para saludar a todas y todos los funcionarios de la Municipalidad de Alicantén. ¿Y por qué es importante hacer un alto? Porque en esta organización de carácter público, una organización de servicio público, una organización de vocación de servicio público, tenemos la importante misión de trabajar junto a usted señora, junto a usted señor, para que juntos hagamos grande nuestra comuna. En este trabajo existen muchas aristas, muchas misiones, muchos trabajos. Desde áreas verdes, desde el recolectar los residuos domiciliarios, desde la educación, desde la salud, desde el trabajo del servicio social, desde los proyectos pequeños y grandes. En fin, es una enorme cantidad de actividades que realiza un municipio y ese se hace con nuestros funcionarios. El alma de esta organización son los funcionarios municipales, son los colaboradores de este servicio. Y por ello, es importante, como dije, hacer un alto. Porque es importante resaltar y agradecer todo el trabajo desplegado durante todos estos años. Más aún en la actualidad, en pandemia, ha sido un trabajo fundamental el apoyo de nuestras funcionarias y funcionarios. Y ustedes lo han visto, ustedes han sido testigos de cómo en el día a día se destacan trabajando. Es por esto que envío un cariñoso saludo, tanto a los funcionarios como también a sus familias. Porque esta es una familia, una gran familia municipal. Y en esto tenemos un andar de muchos años. Hay funcionarios que hoy día están cumpliendo más de 40 años al servicio. Y otros que están recién ingresando. Es por esto que este 28 de octubre deseo para cada uno de ustedes felicidades, deseo que estén bien. Y sobre todo, que mantengan ese espíritu de entrega hacia los demás. Que mantengan el espíritu de trabajar por su comuna. Que mantengan el espíritu de servicio público. Porque la esencia del trabajador municipal es servir a los demás y con toda la calidad que merecen. Es por eso que nuestra comunidad sé y estoy convencido de que ello reconoce en cada uno de ustedes, servidores municipales, reconoce el trabajo que día a día realizan. Es por esto que me sumo a ese reconocimiento a todas y todos nuestros colaboradores de la ilustre Municipalidad de Licantén en todos sus servicios. Vaya para ustedes nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestra motivación para que día a día sigan trabajando con todas las ganas y ese espíritu de entrega hacia los demás. ¡Felicidades!